Ha trascendido en todos los medios de comunicación, los alternativos y los establecidos, la condena al comunicador Rafael Guerrero por difamación e injuria. Fue una demanda sometida por el exgeneral, exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Corrección, exjefe. Exjefe, sí. Porque el director es obviadora. Ah, exjefe. Jefe, jefe. Para mí un director sigue siendo jefe, también exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. El cirujano. El cirujano, bueno, como tú. De cariño, ¿no? Era que le decían al cirujano. No, no. ¿Y de qué era que le decían? ¿Por qué? Era de cariño. Lo que está buscando es que te demanden igual que a Rafael Guerrero por fuera. Fue riguroso con la delincuencia, le dio en la madre a los delincuentes. Le dio en la madre, cirujano, discriminando específicamente un poco. A los criminales. Eso fue un término peyorativo que se inventaron algunos farinerosos en contra de la gestión de Guzmán Fermín, como este, el viejito este gordo, que le dice a uno, ¿cómo se llama? ¿Quién? Al viejito gordo te condenaron. Pero no es de Rafael Guerrero. Ese mismo es respetuoso. ¿Tú estás hablando de Rafael Guerrero? Y tiene como cinco demandas más. Él tiene varias demandas más, sí. El punto, señores, que fue... Tú estás relajando, Mario. Tiene como cinco demandas más. Que fue condenado Rafael Guerrero. Le hizo unas acusaciones a él y también a... O tiene otra demanda también del exdirector del organismo, Dirección Nacional de Control de Sustancias Ilícitas, para que no nos penalicen tanto, Rolando Mateo, Rolando Rosado Mateo, me parece que se llama, ¿no? Rolando Rosado Mateo, que acusó a ellos dos, tanto a Rosado Mateo como a Guzmán Fermín, de haberle quitado la vida a una persona, incluso en alta mar. Eso, esa es la acusación que le hizo, entre otras, que le hizo Rafael Guerrero. De acuerdo a las informaciones que uno ha podido leer en la prensa, él postergó las audiencias en varias ocasiones, inclusive unas 20, unas 20 ocasiones, y no podía, supuestamente, probar los hechos de los que acusaban, tanto a Guzmán Fermín como a Rosado Mateo, que tiene otra demanda en su contra. O sea que, nada, fue condenado por dos millones de pesos, me parece, tiene que pagarle a Guzmán Fermín, además de tres meses de prisión suspendida. Eso fue a lo que se llegó. Yo imagino que él va a tener que leer una rectificación en sus medios, en su medio de comunicación, en corrupción al desnudo. Y nada, eso es lo que ha trascendido sobre el comunicador Rafael Guerrero. ¿Qué me dicen ustedes? No, no, a mí el valor de los hombres de comunicación se mide por la cantidad de demandas que sufren de estos tipos que pertenecen al sistema político dominicano. Mientras más demanda usted tiene, pues más valor tiene usted. Así que todo mi apoyo para Rafael Guerrero. Eso es normal. Está combatiendo contra el mal que tiene la República Dominicana, sumergido en la miseria, en la pobreza, que no se corresponde con el esfuerzo que hacemos los dominicanos, con ese sacrificio de trabajo que hacemos para que estos tipos se roben nuestros impuestos. Ah, pero que no fue por eso que lo demandaron. Porque no lo demandaron, o sea, a Rafael Guerrero no lo demandó un político acusado de corrupción que le dijo corrupto y labrón. No fue eso, o sea, tú estás en otra línea. O sea, a Rafael Guerrero, que hace un trabajo muy valiente en las redes sociales y hay que admitirlo, y ha puesto en el conocimiento público muchas situaciones que no se supieran si no se atreviera a hacerlo. Y eso es loable y aplaudible. Bien, me da. Gracias, gracias. No, no, yo estoy claro de eso. Yo estoy claro de eso. Ahora, eso quizá él lo ha tergiversado un poco, entendiendo que tiene licencia de decir lo que sea de quien sea, porque el peso de su figura ya en las redes sociales le va a dar esa licencia. Entonces, yo soy de los que abogo por la libertad de expresión. Pero cuando tú utilizas la libertad de expresión para maltratar o mansellar a alguien sin tener evidencia de eso, lo que nos juega en contra de nosotros es lo que trabajamos en estos medios de comunicación. Y una condena, no que se creyen, porque si se creyen contra ti para presionarte, si quieren utilizar el poder judicial para callarte, yo te voy a defender en contra de eso. Ahora, cuando te condenan es porque hay evidencia de que tú hiciste algo mal. Y eso, lejos de ir a favor de nosotros, juega en nuestra contra. A mí no me conviene, como comunicador, ahora que estoy en estos medios, que condenen a un medio de comunicación digital por difamación. No nos conviene a nosotros eso. Entonces, yo lo que insto a todos los creadores de contenido de estas plataformas que, primero, tengan la suficiente inteligencia creativa para abordar los temas de una manera de que usted no vaya a irrespetar a la persona sin necesidad. Si la persona no merece que usted lo respete, no lo haga. Ahora, si usted tiene un comentario particular o llegó a una conjetura a través de una información que usted maneja, abóltela desde el punto de vista del supuesto. Bueno, mi opinión, yo opino que fulano en tal función lo hizo mal por tal cosa. Y eso es respetable. Inclusive, eso no le va a dar adquiescencia a que una persona se cree. El tema de cuántas veces... Guzmán Fermín ha sido cuestionado por su gestión a través de los años, multiplicaciones de veces. Y esta es la primera vez que yo conozco que él demanda a alguien. ¿Por qué? Porque la posición de Guerrero fue tajante, radical, acusándolo de un hecho, no de un supuesto, no de una percepción, no de un rumor. Pareciera que Guerrero tenía evidencia, una foto, un video, una confesión de eso que él lo acusaba. ¿No es eso? ¿Me entiendes? Entonces, eso es complicado. Y para mí, para mí, nos pone en una situación difícil a nosotros los medios. ¿Por qué? Porque nuestro instinto automático es defenderlo. Es defender a los medios de comunicación digital. Mi posición es en defensa. A los opinadores, mi posición automática es en defensa de ellos. Con Rafael Guerrero, mi posición automática es en defensa, porque ya él lo condenaron por difamación. Entonces, eso nos deja mal parados nosotros los medios. Entonces, tienes que tratar de abordar la cosa de una mejor manera. Y cita la nota de prensa que habla de la condena de Rafael Guerrero, que tiene otras demandas por la misma situación, por difamación en julia. ¿Tú me entiendes? Entonces, aparte de que nos la pone difícil para defenderlo, nos deja muy mal parados a los medios, dándole adquisencia, dándole justificación a aquellos que están aupando por una regulación que nos coloque una mordaza. ¿Verdad? Por no cuidar el mismo medio que nosotros queremos utilizar y que queremos defender para poder expresarnos libremente. Lo que yo pienso, lo que yo creo, yo lo quiero decir libremente. Ahora, yo me cuido porque mi libertad, mi libertad no está por encima de la tuya. Y mi derecho tiene el límite donde empieza el tuyo. Y si yo no respeto eso a través de este medio, entonces estoy dando luz verde a las autoridades de que me restrinjan. Entonces, si yo quiero cuidar esto, yo tengo que defender a los medios desde el punto de vista correcto de lo que hacen y de lo que no hacen correcto, entonces yo no me voy a sumar. Porque sí, yo lo siento. Mi posición es de defensa automática, pero hasta el punto que usted tenga, usted merezca que yo defienda. Tú sabes que a mí me, entendiendo lo que tú dices, Mario, pero a mí me preocupa muchísimo cuál va a ser la posición que van a adoptar medios de comunicación establecidos. Están difundiendo esta noticia, incluyendo N Digital, de Nuria Piera, que es un medio que tú dirás, bueno. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Cuál es la posición? La posición. Ya Mario la estableció. La posición que están tomando. El discurso de Mario es la posición que van a tomar los medios tradicionales. Mira, no es esa. No, no, no es esa. No es esa. Ah, pues me sorprende. Porque Mario acompaña hasta un punto a Rafael Guerrero. Él lo acompaña hasta un punto. Bien. ¿Tú sabes qué hizo N Digital? Yo lo acompaño hasta el final. Lo puso tan guapo, tan guapo como se pone en qué sé yo cuánto. Tan guapo como luce en las redes, pero cuando a la hora de la verdad se acobarda, escurridizo. O sea, ¿quién puso eso? N Digital, el medio de Nuria Piera. Una irresponsabilidad de eso. El medio de Nuria Piera así lo trató. Bien. Así lo trató. Y así es que me parece que nos quieren tratar muchos de esos medios reconocidos. porque saben lo que representamos ahora mismo. Saben lo que la gente que piensa, o piensa de nosotros a la redundancia, la gente que nos sigue a nosotros. Esa gente que ellos han perdido. Y yo, eso sí me parece preocupante. Lo relaciono también, como decía Mario, con el tema de los opinadores. Mira, los opinadores dijeron algo. Dijeron algo que, bueno, quizás van a tener que probar. Ok, perfecto. Ellos se manejaron dentro del margen del supuesto. Y se manejaron dentro del margen del... Ahí la puso fuera el cajón. Exacto. Lo manejaron del margen del supuesto y como quiera. Bueno, pero cuando tú avisas que vas a demandar a esta persona, que lo avisas, es casi como una amenaza. Y recordemos que aquí está aprobada la ley 1-24 que pone a la Dirección Nacional de Investigaciones como un suprapoder y que puede hacer lo que le dé la gana con todo ciudadano. Bueno, pero es una ley mordaza especialmente para nosotros, los que estamos aquí, que damos la cara. Quizás cometió un error, Rafael Guerrero. Yo no tengo el contexto de las declaraciones. Es lo que uno ha podido investigar. De verdad, yo no he visto el momento, ¿verdad? En el que él habla totalmente de la serie que pudo haber hecho de Guzmán Fermín y de Rosado Mateo. Pero partimos de la condena. No he visto eso, pero yo partiendo de la condena, lo que me preocupa es lo que pueda ocurrir después. ¿Cómo se puede aprovechar eso? Exactamente. Para a nosotros callarnos. Hay algo muy valioso que está haciendo Rafael Guerrero ahí. Y aquí lo hemos destacado. Él está, por ejemplo, entrevistando al ciudadano español que demandó a la madre de la hermana de padre que tiene el presidente Luis Abinader. Supuesto. O a la supuesta madre. Como tú lo quieras. ¿Tú tienes confirmación todavía? No, no, no. Él está entrevistando. Así es que vamos a tener que hablar ahora. Él está entrevistando a ese ciudadano español. Es el único que lo ha estado haciendo. Y eso causa uticaria al poder. Porque todos los demás medios, sobre todo esos conocidísimos, lo han callado. Lo han callado. Y eso es lo que a mí me preocupa al margen de lo que haya cometido, de la falta que haya cometido don Rafael Guerrero. Todo esto le suma valor al trabajo de Rafael Guerrero. Y solamente el hecho de que sea un dirigente de un partido opositor que haya demandado a Rafael Guerrero le suma mucho más valor. Porque Rafael Guerrero, todos lo conocemos como un gran opositor del poder y del abuso que tiene este partido de gobierno. desde la oposición. Y que entonces la oposición no se una a Rafael Guerrero, sino que se una al partido de gobierno. La oposición. Claro, porque obviamente ¿a quién más le conviene que traten de callar a Rafael Guerrero? ¿Al partido de gobierno? ¿El que más le conviene eso? Y aquí lo que se demuestra es porque lo que se estila es que hay un programa de radio que está acabando con el gobierno, ese está recibiendo dinero de la oposición. Y generalmente es así. Generalmente es así. Rafael Guerrero, de frente al gobierno, ahí se está cogiendo dinero de la oposición. Ahí está, demandado por un funcionario de la fuerza del pueblo, Rafael Guerrero. Bueno, de la fuerza del pueblo no es que está cogiendo dinero. Dirigente, dirigente. Como lo han acusado. Funcionario, exacto. Será entonces Danilo que le está dando dinero a Rafael Guerrero. Ah, pero hay una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Pues no. Esto lo que se comprueba es la honestidad y la seriedad de Rafael Guerrero. Y hay que apoyarlo. ¿Saben por qué? Porque ustedes recordarán a Nuria años pasados cuando la demandaron también y quisieron, sus compañeros se unieron en huelga, hicieron una protesta, ahí se unieron todos, ¿no te acuerdas? Y Nuria lloró y el pueblo. La demandaron por lo mismo. ¿Y cuando Zapete lo denunció la hermana de Jan Alain? Sí, 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 exacto. El mismo discurso que acaba de dar Mario. Y bien hecho por Zapete, porque no es que está mal hecho, bien hecho. El mismo discurso que acaba de dar Mario de que hay que tener pruebas, que hay que tener pruebas, que hay que... Lo mismo le cabía cuando demandaron a Nuria. Y sus compañeros, todos los medios tradicionales apoyaron a Nuria. Así que yo espero ahora que los que hacemos comunicación de este tipo, que no tenemos compromiso con ningún partido, que ningún partido nos paga, tienen que apoyar a Rafael Guerrero. Porque ese hombre, ese hombre está haciendo un trabajo valiente, que yo mismo, yo mismo en su posición, yo lo pensaba porque yo tengo hijos y yo tengo familia. Yo voy. Ese tema de la madrastra del presidente es el único que le ha dado seguimiento a Rafael Guerrero. Y tú sabes muy bien, y tú sabes muy bien que con eso se ha repartido muchísimo dinero para que se calle ese tema. ¿Cómo que yo sé? ¿Cuánto me dieron a mí? Y esa pata voladora, y ese gancho. A mí no me ha dado ni uno. A mí no me ha dado ni uno. Nosotros hablamos aquí y lo abordamos. ¿Te dieron a ti? Hablame claro que cuando viene el proceso que tú nos lo estás poniendo en la producción. Mírame, no, en serio, mira. ¿Qué yo recojo? Porque ahí tú tocaste un punto interesante con el tema de Rafael. Hablando muy en serio. Aquí, esto, yo lo abordé desde el punto de vista que hasta un punto, evidentemente, instintivamente, yo estoy a favor y defiendo a Rafael Guerrero en su trabajo en la plataforma. Ahora, después de la condena, eso nos perjudica a nosotros como medios. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que yo veo, que lamentablemente, lamentablemente, y con la justicia que hay en este país. Exactamente. Con la justicia. Los medios tradicionales ven como una amenaza a estos medios emergentes. Y fíjate, fíjate, Maracayo, ¿dienes esto? Fíjate cómo esa ley, esa ley de ese sistema mordaza que se está construyendo en la República Dominicana, recuerda que hay una comisión, ¿verdad? de reconocidos periodistas. Ahí está Percio Maldonado, por ejemplo, coordinando esa comisión, que estudia la ley para controlar los medios de la difusión y tal, y los medios digitales y eso. Fíjate, primero, que ahí no estaban ninguno de los representantes de estos medios, pero a nosotros que van a, o sea, a estos medios que van a restringir, ¿no? ¿Verdad? A supervisar, a controlar. Bien, lo dijo Delicerasme. Exactamente. Entonces, y aparte de eso, fíjate cómo quienes están dirigiendo eso, que son los medios tradicionales, aprovechan o maximizan ahora una condena que va en contra de un medio digital. ¿Qué hace Nuria, que es tradicional? Publica en el digital la noticia martillando y maltratando a Rafael Guerrero diciéndole tan guapo que es en YouTube y tan escurridizo que es con la justicia. ¿Verdad? Y vienen otras cinco demandas atrás. ¿Por qué ella hace eso? Porque la influencia que tiene su medio a los que ella le va a presentar a Rafael Guerrero quiere que se pongan en contra de Rafael Guerrero por esa condena. Que yo condeno esa, 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 por ejemplo, esa actitud de Rafael Guerrero que lo llevó a esa condena. Bueno, eso no estuvo bien, Rafael, debiste abordarlo de mejor, de una mejor manera. Eso, ahora, a él como tal, como medio, no, al revés, yo lo defiendo como medio. ¿Qué está haciendo Nuria? Lo está atacando como medio. ¿Por qué? Porque él representa estos medios emergentes. Si fuera, como dice Maracayo, a un muchilora, a un marino zapete, que lo hubiesen condenado en tiempos anteriores, ella se hubiese inmolado para defenderlo, pese a que ella hubiese hecho difamación y juria. No lo hacen porque es Rafael Guerrero que dio un medio digital. O sea, yo estoy claro de eso, Maracayo. Ahora, lo que digo es que nosotros como medios digitales que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué tenemos que cuidarnos? Porque estamos en la mira. Estamos en la mira no solamente del gobierno, no solamente del sector privado que no puede controlar y no es por dinero, porque aquí hay que poner las cosas en contexto. Los políticos, el poder, el gobierno y el sector empresarial está bien con los medios tradicionales porque son pocos, no importa la cantidad de dinero, son pocos y es más fácil controlar y manejar una crisis reputacional porque tú tienes que contratar a 10 gente. Ahora, ¿cómo tú controlas una crisis reputacional en los medios digitales? Cuando hay 400, 500 podcasts, 200 páginas web, 700 gente opinando, es más difícil y eso es contraproducente para el poder. ¿Por qué? Porque no puede controlar, no puede ponerle una curita, un tapapiche a un colador. ¿Verdad? Claro. Entonces, como eso es complicado controlarlo, han intentado y por eso que tú ves que todas tus influencias están en las nóminas que Carolina se lleva con tu mundo, están en las nóminas y por más que nóminas que tengan de influencias de medios digitales tradicionales, no es fácil controlarlo para ellos, es complicado y no tomando por recursos de dinero, es por la cantidad de gente. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a disminuir el impacto, el alcance, vamos a eliminar la credibilidad porque el internet se dice lo que sea, vamos a acercarlos, vamos a controlarlos con una ley mordaza, ¿verdad? Con unas restricciones de lo que puedan decir por internet, vamos a poner una ley de investigación para poder secuestrarlo, quitarle todo el contenido, cerrarle el canal, es lo que se investiga y vamos a reempoderar a los medios tradicionales y por eso tuve una claque de comunicadores tradicionales apoyando esa vagabundería en contra de medios emergentes como este y están aprovechando una pifia de Mel Guerrero porque hay que reconocer un error de él, hermano, hay que reconocerlo. ¿Qué error? Ningún error. Es un error de él. Rafael, Rafael. Un error. Sal del país, Rafael. Que salga del país. Hermano, un error de él. Mira, el detectivo Ángel Martínez, por ejemplo, tuvo que irse. Pero Ángel Martínez estuviera preso aquí. ¿Cuántos años le iban a echar? Tiene como 20 de demanda. Bien. Y las demandas que ha tenido, ¿cuántas cosas no se han comprobado? De que fueron ciertas. Sí, pero que yo te digo a ti, el tema es que si tú manejas una denuncia como denuncia, si tú manejas un supuesto como supuesto, es una cosa. Ahora, cuando tú acusas a alguien de algo, es delicado, Maracayo. Yo, por eso te digo a ti, yo hablo, por ejemplo, se habló de los casos de Paliza, que está en una situación similar con los opinadores. Y esos tipos dijeron algo, ¿verdad? Y se ha hablado mucho de Miguel Gutiérrez y yo lo he dicho, lo digo y lo sostengo. ¿Qué dice Paliza? No, el PRM no recibió un dinero, un peso de Miguel Gutiérrez. Yo, bueno, por lo menos los cuartos de la inscripción lo recibió porque él fue candidato y ganó. Y yo digo a boca abierta, ¿por qué? Porque es evidente y yo no estoy acusándolo de que él recibió dinero para él del narcotráfico. Y estoy diciendo, bueno, el PRM recibió por lo menos, mínimamente, los 50 mil pesos de inscripción de Miguel Gutiérrez porque lo inscribió y fue diputado de ahí. No me pueden desmentir de eso. No pueden. Inscribió a Goris Moya otra vez estando en el caso Calamar, el presidente del PRM. Vete más lejos con Goris. Oye, lo de Goris. No, vete más lejos. Por mencionar uno. No tiene moral, no tiene moral para hablar. Goris de Moya estuvo involucrado en un caso de narcotráfico en los 90. Ok. Donde su hermano, escúchame, su hermano fue condenado porque se declaró culpable en Puerto Rico, ¿verdad? Él no, quedó absuelto, no culpable. Bien, ok. Años después, ahora, siendo diputado, está involucrado en el caso Calamar, que todavía no se ha llegado a fondo, pero está involucrado, está bien, cónchale, ya mandó. Ahora, supuestamente, al hijo, lo piden extradición, ¿por qué? Por narco, no por vender pollo y no al hijo de Juanito ni al hijo de Edwin ni al hijo tuyo, no al de Goris otra vez. Entonces ya, el PRM como partido, por precaución, por lo menos, no debió inscribirlo como adidato, por lo menos. Él, Goris Moya, el Goris de Moya, él, por precaución, por delicadeza, porque si en verdad él no tiene nada que ver y quiere ser un servidor público, no debió inscribirse, hacerle daño a su partido. Entonces, ¿va a alegar ignorancia, José Párez, José Párez hizo eso? No, yo lo puedo decir categóricamente, usted no puede alegar ignorancia, se está haciendo el tonto y no está queriendo ver la cara del pendejo. que estoy diciendo, entonces ellos que tienen el poder, si no pueden guardar las formas, ellos, si no, nosotros sí es que tenemos que guardar la forma y tener cuidado, ellos no, ellos no, descaradamente, ellos no guardan las formas. Y en la oposición, acusaron de corrupción, muchísima cosa, el PLD, o tú no te acuerdas. Pero es que Paliza le decían ladrones, le decían vayas, le decían de todo, principalmente Paliza, le decían de todo, de todo. Y entonces, ahora tú no le puedes decir lo que tú piensas de ellos. Es lo que te digo. O sea, tú no puedes decir lo que tú piensas. No puedes decir lo que tú piensas. O sea, te van a acortar eso también. Por eso, ni desahogarse puede uno ahora. No puede uno desahogarse, porque eso lo ampara a una libertad de expresión, es lo que yo pienso. Edwin, Mario, por eso es que yo digo que no podemos estar intelectualizando este asunto de que hay que guardar la forma, de que se tiene prueba, de que... Es una posición radical. No, radical, apoyo a Rafael Guerrero. Me está convenciendo. Porque radical ha sido paliza que tiene un reguero de gente inscrita ahí en ese partido. Delincuente. Acusado y algunos con sentencias. Y él sí no puede guardar la forma. Ah. Y nosotros sí, nosotros sí. Ah, no, supuestamente. Cuidado ahí, esa información que nos pueden demandar. Apoyo a Rafael Guerrero. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está la cajita de comentarios, por supuesto. ¡Gracias! 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 Gracias.